¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver cómo nos va Ya tenía tiempo de subir un video gameplay De hecho Ya tenía como Un día, dos No Unos cinco días que no subía video O creo que hasta más Dije, wow, ya estoy muy Se podría decir muy Muy Vamos, Migue Piensa Ya se me olvidó Que iba a decir Ah, sí, he estado muy desconectado con ustedes Y ahorita mismo están los Perros del vecino ladrando Y los pajaritos cantando Así es que probablemente se escuche Demasiado ruido Y... A ver No se ha callado Nah, no hay problema Este, como saben Las canciones del Del juego No se las puedo poner Porque... Porque no Porque YouTube me pone el copyright Y... Ay, chaval Oh, no Ah, pero de menos me llevé a uno Ay, el maldito Y me rebaso Wow, ven, o sea Ven Ven como son de rápidos Uy, madre No, ¿saben qué? No puedo seguir con esa carrera Es imposible que les gane Son demasiado reloces Así es que vamos a jugar con un clase Con el antiguo Audi Que habíamos comprado Y yo creo que le voy a... Sí, prácticamente con ese carro Me han ido muy bien últimamente Y no pierdo casi nunca Y lo tengo muy bien tuneado Vamos a cambiar la pintura Que no me gustó Esa que le puse Oh, así se ve más bonita Vamos a dejarlo salir Muy bien Con este auto Verdad me dijo Que me ha ido mejor Que con los demás Casi siempre queda El primero o el segundo Y pues... Sí he mejorado Cuanto a los anteriores videos Demasiado he mejorado De hecho Y... Pues es que es Cuestión de que me he puesto A practicar Y a jugar Y así Siempre pongo infección Porque la única vez Que llegué a jugar En infección Me pareció demasiado Increíble Modo de juego O sea Tienes que Golpear a otros Además de que el nitro Se te queda permanente Toda la carrera No se te acabe el nitro Y wow Es increíble Y de hecho La vez que gané Que jugué ahí Gané en primer lugar Y dije Wow Y... Pues sí Básicamente Así eso Este... Por ahí después Estarían viendo Lo que vendría siendo Un... Un video Que he hecho con la Sportcam W8 Que me compré Que resulta Que es una copia De la SJ4000 Aunque yo no sabía Que así se llamaba Este... Que la SJ4000 Era diferente A la que yo tengo Pues yo busqué Por el nombre Que me habían dado De la cámara Y me salió Que era una SJ4000 Entonces por eso Puse ese nombre Pero resulta Que es una copia De la SJ4000 Y en realidad Se llama Sportcam W8 Y dije Bueno Ya que Y entonces Le cambié el nombre Pero Por ahí van a estar Viendo un video Para que vean Que graba muy bien En alta definición Y bueno He empezado El gameplay Vamos El gameplay El juego Y Abrir un chorizo En esta parte de ahí Siempre suelen caerse Aquí Que a mi se me hace Lo más sencillo Del mundo Esto no tiene Mucha lógica Así maldito Así Que creen Que me van a rebasar Tan fácil No amigos Ahí se salvó El maldito A ver Vamos a subirle tantito Creo que no No se escuchaba El ruidito Del motor Ah ya valió Madre Ahí está Ahí está Madre de Dios Uy Ese tío No No se quita De la primera posición Hombre No Uff Adiós Adiós al primer lugar Que te vaya bien Que te vaya bien Ahí se quedó Atrás Mierda Me va a alcanzar No Aléjate de mi Sucia garrapata Me alcanza Me alcanza Uy Creí que no iba a llegar Se cayó Pobrecillo Ah y nomás son cuatro Se salieron los demás Es que muchas veces Cuando te dejan Así ya muy separado Ya no tiene caso Continuar la carrera O sea Por más que le avances Te van a dejar el último Así es que no veo Conveniente Que se continúe la carrera Uy Ay creí que ya me había alcanzado Pero no Todavía Voy un nivel más arriba Que él Adiós Sujeto Los dústits Que le estoy poniendo Dústips Dústips Bueno Los dústits Otra vez Madre mía Bueno Las canciones Porque Se me está lenguando La traba demasiado Las canciones Que les estoy poniendo De fondo La verdad Son increíbles No saben el trabajo Que me ha dado a buscarlas Este Son de NSS O sea No copyright sounds Es un canal Que sube increíbles Canciones Que no tienen Que son ¿Cómo se dice? Que YouTube Te da el permiso De poderlas usar En tu canal Y ganar dinero Con ellas Están Muy buenas Las rolas Que te ponen La verdad Mis respetos Para NSS Aunque ellos No las No las hacen Sino Solo sube Las canciones De todos modos Están muy buenas Porque Pues te dicen Cómo le puedes hacer Para que no te pongan El copyright La canción Y saben qué Pues está Muy bien Uff 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 Aquí es donde hay que Tener Cuidado Precisamente Por eso Hay que tener cuidado Porque es muy fácil Caerse Y En cualquier Descubrio que te des Aquí te rompes La madre Adiós A tu puesto Por suerte El otro tipo Imagino que se ha de haber Caído anteriormente Y No me alcanzó Porque si no Ah Miren Las venas Estaba bien lejos A ver un helicóptero Uy Ay no salió Es que cuando haces helicópteros Te dan putos extras Y como estoy en primer lugar Pues No sé Podría hacerlo Y como ven Pues He quedado En primer lugar Chonchonchon No lo habían visto Muy seguido En el anterior gameplay Más que una vez Pero De aquí es muy seguido En nuestra sala De hecho estoy a punto De ir a la casa De un amigo A jugar Pero me dijo Que estaba arreglando El celular De su hermano Y dije Pues entonces Me dijo Que como en media hora Acababa Entonces dije Ah pues Yo grabo un gameplay Ya que tengo el tiempo De grabarlo Y pues Ya lo subo Cuando pueda Yo creo que Mañana lo estaría subiendo O sea ¿Qué sería? El viernes Ya lo estarían viendo Este Porque Pues Básicamente Duro un día Editándolo Y subiéndolo O sea Lo grabo En cierto día Y en un día entero Lo edito Y lo subo Generalmente Cuando yo subo Los videos Ay El mugroso templo Está tocando Es lo que me cae gordo De vivir aquí Hay ruidos Por doquier Así es que Perdónenme La molestia De que se oigan Las campanas Pero es que Pues el templo Está muy cerca Y las campanas Se oyen por toda la casa Y bueno Como les seguí diciendo Yo edito los videos En un día Y ese mismo día Lo subo Adiós Tontín Y pues no sé Este Generalmente Cuando lo subo Lo subo en la noche Porque Se me hace eterna La espera Cuando Hijo de Es un chinchorro Madre Diablos Ahí está Ya con ese nitro Que me den Los alcanzo Más de algún torpe Se va a caer O si no Sus autillos Van a ser muy lentos A ver Ahí está El segundo lugar Eso significa Que voy en tercera posición Y también significa Que en segundo lugar Ya le bailo Ah si La seguí Generalmente Cuando yo subo Los videos Los subo En la noche Porque así pues Ya no tengo que andar Esperando Ya despierto Y antes de irme a la escuela Veo como ha quedado el video Y ya pues De cierta forma Ya no se me hace eterna La espera De No Ahí no Lo que quiero es alcanzar Y pues Si básicamente eso Vean Esto es lo que más Me choca Que estoy así Como de Están cercas Pero no ¿Cómo? Pero si la pretera Derrafar Genial Aquel también se estrelló Adiós pobre tipo Te quedaste Muy bien Damos la vuelta Como que se está Lagueando ¿O soy yo? No si verdad Como que se están dando Unos lagazos Pero hay que lagazos ¿Verdad? Muy bien Llega bien No te estrelles Perfecto Ahí está el primero Vamos a por el primero Uuuuh Chaval Y aquí va Uff A verla Ostras Ostras Pero que he hecho No sé que hice Solo tomé la curva De La curva La curva La rampa Mal Y Pues no sé Hice como un giro doble En el aire Y a la vez Aterricé Guau Que pasada Muy bien Vamos Vamos Si lo alcanzas Si miren Se están dando Unos lagazos Pero que Horribles lagazos Ah pobre No ni así lo alcancé No Oof 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 Ya la sentía que así cerquita Y por poco me rompía toda la cara Bueno, segundo lugar No fue el primero, pero es... Un buen lugar Derribo de líder Ah, sí, cierto, derribé a uno Como ven, ya tengo 12 mil Ocupo juntar 15 mil para mejorar la... La de esa cosa de la aceleración Vamos a dar reflexión No me gusta mucho esta Prefiero esta del puente Y yo creo que con esta última partida Terminaría el gameplay de hoy Porque no me gusta hacerlos muy largos Porque a veces los edito Y todo y todo, mucho editándolos Exportándolos Pero que al final de cuentas tenga 50 reproducciones 40 y es lo que no me agrada mucho Así es que por eso no los quiero hacer tan largos Del video que no sé por qué no todos ven los videos Y siempre lo pasa así en los canales Tienen un millón de suscriptores Y de ese millón solo los ven 600 mil Por ejemplo Y el otro resto No sé dónde están No sé No sé por qué no los ven Guardia de dragón Odio esa pista Pero bueno, ya que Uno se tiene que acostumbrar A lo que le ponen Algo que me ha gustado de aquí Es que tiene la modalidad De enviar mensajes a otros jugadores Este... Pues está muy bien eso Lo único que no me gusta Y que debería de ponerle Es que pudieras hacer partidas Así en Wi-Fi Invitando a otros jugadores O sea, tú organizas la partida online E invitas a los que quieras Que compitan contra ti Eso se me iría muy bien Pero no se puede Deberían de añadirlo Pero si les digo a ellos Que añadan eso Es como decirle a una pared Básicamente no me harían caso Así es que no veo nada Podría decirse Conveniente Decirles eso Y es mucho gasto de tiempo Listo A empezar Vamos A por el primer lugar Oh madre de Dios Se cayó un pobrecillo Primero Oh que genial No te caigas No te caigas Muy bien Muy bien Muy bien Ahí viene uno Atrás de mí Alcanzo mi desgraciado No Que ni me alcance Aquí está cerrada Está la curva No ocupo de rata Si agarra la curva Le va a ir peor Porque Sería más lentitud Muy bien No hablo mucho Cuando estoy conduciendo Y tengo que manuebrar Porque siento que Pierdo la concentración Y al final de cuentas Me va peor Y luego Pues no sé Me estrello Y Adiós a mi puesto Ey Aquel tipo Nomás no se despega Parece que tiene un imán Por más que agarro De nitros No se me despega El tío este Parece chicle En serio Aquí es donde Me despego Un poquito Y luego Me vuelve a alcanzar Vamos Agarramos el nitro Listo Muy bien La rampa Ahí está No tenemos que dejarle Ninguna ventaja Porque con un solo nitro Que no agarre Y él lo agarre Es suficiente Para que me alcance Con un solo nitro Que no agarre Es suficiente Así es que No debo ni cometer Ningún error Porque Básicamente Uff Ahí está Ah Ya se despegó Me siento un poco aliviado Vamos Vamos Ya cabe No madre mía Me está cansando Madre de Dios Ahí está Ahora si agarro La curva Como ven Cuando agarras Esa cochina curva Es como No sé Te hace más lento Ah pero Por suerte Mucho nitro Mucho nitro Ya no Dios maldito Queda hacia atrás Por poco Y me rompo La mandarina Ahí está Sí Primero Sí Al fin Primer lugar Como lo vieron chicos Muy bien Carro casi se atestilizas Pero llega en primer lugar ¿Qué nivel soy? Diecisiete Bueno chicos Pues Me parece que hasta aquí el video de hoy Sé que le faltó No es muy prometedor Pero es que Lo grabé casi casi Pues De pura Cortesía Para no estar desconectados De ustedes Este ya saben que Si les ha gustado No olviden denle un like Tampoco olviden comentar En serio Comenten Comenten Es que No me gusta que Los videos que suban Nomás un comentario No comenten algo chicos Vamos Ya saben que yo siempre les respondo Los gameplays Algunas sugerencias Que tengan Oye Juega tal juego O Sube tal tutorial O te voy a enseñar A hacer esto Si quieren saber Usar como Si quieren saber Como usar las aplicaciones Root Si quieren que les enseñe Como grabo Los videos Cualquier cosa Chicos Yo soy Todo Todo Oído Si les Podría Ayudar En lo que yo pueda Y es de todo Chicos Espero que les haya gustado El gameplay Y hasta la siguiente Te voy a enseñar Te voy a enseñar Te voy a enseñar